Bueno, estamos acá con un ping pong con... Mariana Pajón. Si hubieras participado en las balineras, ¿qué balineras hubieras hecho? Yo creo que me hubiera tirado en la bandeja paisa. La bandeja paisa, interesante. Y hubo una, ¿no? Hubo una y estuvo muy buena, se les cayó el chicharrón muy rápido, pero estuvo buena. Bicicrocista que tú veas de proyección a futuro, para posiblemente ser tu reemplazo. La verdad, muchas, muchas, muchas ahí, y sobre todo las niñas. Yo creo que van a escuchar mucho a una niña que veo crecer y es Nicole Foronda. ¿Qué piensas de Gabriela Boye? También. Gabi es una excelente deportista. Ya está en la élite, ya está en lo más alto. Y yo sé que también la van a escuchar y va a estar ahí. Es un recambio muy importante. Sacando los olímpicos, ¿qué recuerdo tienes de tu carrera? Más importante. Bueno, yo creo que sacando los Juegos Olímpicos, el campeonato mundial en Medellín 2016 ha sido el reto en mi carrera más grande. Si no hubiese sido el BMX que otra disciplina, ¿te hubiera gustado? Gimnasia. Ese fue mi primer reto y mi primer sueño olímpico era llegar a unos Juegos Olímpicos en gimnasia. ¿El fútbol te gusta? Me gusta, me gusta el fútbol. Fui, incluso jugué un poquito, pero no lo sigo ahora tanto a la selección femenina y masculina cuando están ahí. ¿Hinchar algún equipo? La verdad no, de la selección. Yo sigo, mi familia está dividida, entonces yo ahí les hago fuerza a todos. A todos los lectores del Deportivo, soy Marina Pajón y quería agradecerles por todo el cariño y el apoyo al deporte colombiano.